Buenas tardes a todos, bienvenidos al coloquio una vez más. Hoy tenemos el gusto de tener a Pablo Castañeda con nosotros. Pablo Castañeda estudió la licenciatura aquí, en la Facultad de Ciencias. Después hizo su doctorado en Brasil, en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada, trabajando en la teoría de fluidos en medios porosos. Y ahora es profesor en el ITAM, aquí en la Ciudad de México. Y hoy nos va a hablar de nociones geométricas en sistemas de leyes de conservación. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. 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 tenemos una prueba explícita. Porque si piensa en cuárico a cada uno de las movilidades en algo cuadrático, esto es de orden uno, entonces es cuadrático, esto es orden uno, esto me queda un polinomio de grado tres en dos variables. La única, yo ya sé que tengo una singularidad, la única manera que puedo tener otra singularidad es que yo puedo factorizar esto como una recta de un polinomio de grado dos. Y hay puntos muy particulares en los modelos. Y hay puntos muy particulares en los modelos que se llaman puntos humílicos donde esto tiene tres direcciones y lo que sucede es que entonces es cuando esto lo es factorizado como tres líneas rectas. Esto lo que nos ayuda es a mostrar este teorema que la bifurcación secundaria entonces siempre tiene que ser líneas rectas para este caso y sus intersecciones de estas líneas ocurren en los puntos humílicos. Esto de alguna manera ya lo sabíamos, pero ahora sabemos que es un sí solo sí. En el caso donde los exponentes son diferentes, no se puede hacer a mano. De hecho, si ustedes cambian un exponente de dos a tres, entonces en aquella época cuando lo traté de hacer, el mapre se trababa y la manera de hacerlo explícitamente no se puede. Aquí utilizan las cosas que se llaman bases de grafler, que yo no soy especialista, así que probablemente alguien que sepa de eso podría ayudar, pero yo me detuve por aquí. Pero esto nos ayudó a programar las rutinas en el RPN y LAI, que son los programas que usamos. ¿Los exponentes tienen que ser enteros? No tienen que ser enteros. De hecho, justamente esa es una de las cosas que nos ayuda de las curvas alfabralicas. Por eso es que en el programa lo hemos hecho. Estos son los modelos de petróleo más sencillos, pero podemos tener, no sé, si metemos termodinámica o las bases empiezan a ser comprensibles, empieza a cambiar y es mucho más complicado el modelo. Y en esos modelos también podemos utilizar el método numérico para encontrar la variedad de la verificación secundaria. Ok, este es un resultado. Otro resultado que fue importante es que en mi triángulo de saturaciones, a veces lo que necesito es encontrar soluciones, los choques que vayan en una región trifásica a alguno de los lados donde es trifásico. Nosotros sabemos que eso lo podemos definir como las extensiones de la frontera, digamos, para el lado W, O, son todos los puntos que están aquí adentro, tal que se satisface aquí en un unión con algún punto en la frontera y la velocidad que está dentro es igual a una de las velocidades características en el entero. Lo que seguimos mostrar, usando geometría, que esto es lo que es divino, sin tener que trabajar más, olvidándonos de que tenemos una parcial, es de que esta relación, que yo sé que tiene que ser satisfecha, pues ahora es un sí, solo sí. Y entonces tengo una manera también de cómo poder computar las extensiones de la frontera que son tan importantes para mí de manera analítica. Entonces, estos serán los resultados preliminares, pero déjenme ir a los temas de la charla de hoy. Entonces, quiero ir desde abajo y eso significa trabajar con el caso más sencillo que es la ecuación extralana. ¿Sale? Tengo ahora, ya no tengo saturaciones, no es un vector, esto va a, nada más me dice un cierto valor, U, y ya el flujo está derivado al respecto de X. Entonces, aquí lo que tengo es la conservación de U, y a mí lo que me interesa en general son los problemas de Riemann, que significa que la condición inicial es descontinua original. Esto, en petróleo tiene muchísimo interés porque justamente yo puedo imaginarme que el reservatorio tiene una condición homogénea en todo el reservatorio y yo estoy inyectando algo a una velocidad constante. Y es justamente un problema de Riemann los que yo resuelvo. Entonces, en sistemas de ecuaciones, bueno, tenemos problemas de sedimentación, flujos multifásicos, con extracción de petróleos, y se pueden inventar cualquier cosa que conserve la masa, les puede dar el sistema de ecuaciones. Entonces, también podemos, yo estoy diciendo que aquí va X es nada más en los rayos, pero podríamos tratar de pensar un dominio más extenso, entonces tendríamos una dimensión espacial mayor. El problema de eso es que todo eso es completamente nuevo, porque cada problema es un problema y no hay una teoría fuerte. Pero para este caso, hay una rusa, o bueno, soviética, Olga Oleinich, que nos dio la sobrevolución completa en los años 70, no me acuerdo, o 60 y muchos, y esta es la solución que les voy a explicar cómo se resuelve en este caso. Pero, ¿dónde está la conservación? Bueno, yo tengo esta ecuación. Si yo quiero ver cómo cambia la cantidad, digamos, en un intervalo a B, pues entonces integro, y ahora esto depende solo del tiempo, quiero ver cómo varía eso respecto del tiempo, si todo está bonito, puedo meter la derivada, y ahora cambiando que esto es su T, y lo cambio únicamente por menos el flujo, es la derivada de X, esto es el teorema fundamental del cálculo, y lo que me dice es que el cambio en el intervalo a B de la cantidad, pues depende de cuánto es entre cuánto es A, y esa es la conservación que tenemos. Lo mismo pasa para sistemas. Ok, ¿y cuál es el caso más sencillo que se me pueda ocurrir de un problema de esos? Pues la ecuación de transporte, donde yo digo, en lugar de tener una función aquí, que la derivada respecta, es respecto de X, pues la velocidad del constante. Yo lo que estoy diciendo es que todo lo que voy a mover a una cierta velocidad. Este empieza a ser el trabajo que coloqué en mi salario de matemática, está en el número 62. Bueno, y la solución de esto es fácil checar que realmente es esto, la condición inicial con un cierto transporte que depende de cuántas veces se están moviendo en el tiempo. Lo que me interesa de esto es lo siguiente, imaginemos que yo tengo este perfil, esta es mi condición inicial, yo sé que se va a mover a la derecha con una velocidad 0, pero entonces hay algo que a mí me gusta hacer. En este eje, yo voy a poner además de un, voy a pensar que tengo el tiempo, lo podría poner acaustado, pero hacer dibujos 3D a mí me cuesta mucho. Entonces, si ven por ejemplo, al tiempo 1, del 0 al 1, pues avanza un cierto punto, de aquí para acá. Y si yo con un tiempo 2, pues tendría que ver, esta es justamente la velocidad C, que me está diciendo cómo es que se mueven las cosas, cada una de estas me dice cómo se mueven. Si voy al tiempo 2, pues entonces ahora veo que la intersección antes era de aquí, ahora es acá, y este es el punto. Y si checan cualquier otro punto que ustedes quieran, ¿dónde está? Pues está aquí, digamos, el punto más alto. ¿A dónde va al tiempo siguiente? Al tiempo siguiente, pues voy justamente a una intersección por aquí, que es donde tenemos que estar. Entonces, esto es muy sencillo, nada más tenemos cómo es que se mueve la solución. Pero, esto lo podemos pensar, estas se llaman las características, estas rectas, y lo podemos hacer con una ecuación un poquito más difícil. Esta es la siguiente ecuación, se llama burgers invícido, o sin viscosidad, donde el flujo ahora digo que es un cuadrado dividido por 2. Entonces, esta era mi versión diferencial, si yo escribo la versión casi lineal, lo que hago es derivar esto, y la regla de la cadena me dice que es esto. Esto, ahora me sirve como mi velocidad, antes era una velocidad constante. Ahora la velocidad depende de la altura, aquí es chiquita, aquí es una velocidad grande, y aquí vuelve a ser una velocidad chiquita. Puedo poner exactamente las características, donde aquí veo velocidades chiquitas, las velocidades van creciendo, hasta este punto que tiene la velocidad más grande, y después empiezan a decrecer. Y puedo colocar la misma solución, si las cosas van a andar constantemente por las características, pues a un cierto tiempo habrán avanzado, de alguna manera, y si buscan un punto y lo siguen, verán que al siguiente tiempo, pues ha avanzado esta forma. El problema de esto es que esto no es una función, porque, de hecho, para este punto, tengo tres soluciones, y yo tengo que resolver eso de alguna manera. La manera de resolver eso es pensar en que ya no voy a resolver el problema de manera clásica, sino voy a pensar en qué era lo que me decía mi última versión, la versión integral, me decía que la masa se tenía que concentrar. Entonces, ¿por qué no digo, mira, quito la misma cantidad de aquí y aquí, y digo que esta es mi solución? Entonces, esto le voy a llevar a una solución débil. Y la solución débil, pues es la solución que me va a interesar. Son justo, regreso a los problemas de RIMAN, en los cuales yo comenzaba con soluciones discontinuas. Y esa es una de las soluciones a las que les tengo que dar alguna validez. Entonces, lo que voy a buscar son soluciones autosemejantes, voy a hacer esto con las soluciones autosemejantes, y yo sé que esto es solución, y al multiplicar x y t por lambda, me vuelve a dar una solución. Entonces, para mi problema de RIMAN, lo puedo escribir de esta manera, y lo que me doy cuenta, esto no es fácil de calcular, es que si f' de u es monótona, el dominio que yo tengo, tengo tres casos, tengo que la solución puede ser constante, porque f' de u, aquí estoy muy mal, ah, bueno, no, es constante si las dos condiciones del problema de RIMAN a derecha o izquierda son iguales, pues entonces la derivada la puedo tomar como cero, y la solución no cambia. Si el estado a la izquierda tiene una derivada más chica que la derivada a la derecha, pues entonces el problema que tengo, ahorita lo voy a ver más gráficamente, es que hay una región en la cual yo no tengo cómo definir la solución, y voy a tener que extrapolarla de una manera. Y el caso contrario es que, bueno, esto voy a utilizar este invariante de escala para tratar de encontrar la solución. Y si digo que la velocidad atrás es más rápida que la velocidad adelante, pues tengo el mismo problema que les había enseñado con burgers. Las soluciones empiezan atrás la pase, y tengo que encontrar cuál es la velocidad a la cual digo que el frente va a avanzar. Entonces, esto me va a dar soluciones constantes, abanicos de rariofacción, o simplemente rariofacciones, ondas de choque, y a veces vamos a tener discontinuidades de contacto si quitamos la monotonicidad de la derivada. Entonces, esto es lo que nos dice Olly. Este es el caso en el cual la derivada en UL es muchísimo más grande que la derivada en UL. Entonces las velocidades atrás son mucho más rápidas que las velocidades adelante. Si tengo el caso contrario, entonces ahora el lado izquierdo tiene una derivada mucho más chica que el caso a la derecha que tiene una velocidad más alta. Y pues esto, resolviendo las ecuaciones, se los voy a enseñar al caso en el sistema, únicamente me dice que esta va a ser la solución que yo estoy buscando. Donde lo que me interesa ver es cuál es la velocidad de este choque y cuál es el perfil de esta rariofacción. La manera de hacer eso es este sigma está dado por las relaciones del anquilogoneo. Y en este caso, el invariante lo que me hace es tener que derivar el flujo y invertir la función para poder encontrar esto de aquí. Esta parte de aquí, la verdad, es la que a mí siempre me ha parecido que es demasiado complicada. Aunque sea directo y hay que hacer un cálculo muy sencillo, es como complicado. De una manera más sencilla de ver eso. Y esto es para un caso general. O leíme lo que dice es lo siguiente. Si yo quiero ir de UR a UR, entonces lo que agarro es mi función del flujo, encuentro la envolvente convexa, y ahora la envolvente convexa lo que me dice es las partes que no son igualitas al flujo, eso lo tengo que calcular con chulpes. Las partes que se pegan al flujo, entonces tengo que utilizar mi invariante escala, derivar y resolver el problema al aplicar la función inversa. Pero esto es como medio complicado. Esto, la verdad, si yo agarro y derivo la función F de U, pues me da esta de aquí, y lo que veo es que justamente estas partes de aquí, pues eran rectas, que como son tangentes aquí, tienen que tener la misma altura que esto de aquí. Este es exactamente un perfil muy sencillo, que si yo agarro el rectángulo ABCD, y lo paso por el espejo, se vuelve el rectángulo ABCD, donde tengo los segmentos que eran las derivadas, que fue la inversión que yo tenía que hacerle a la derivada, los segmentos que son constantes, ahora son horizontales, que se parecen a mis choques, y pues tengo este perfil de aquí. Lo curioso de esto, es que cuando yo empecé a estudiar leyes de conservación, fue después de mi doctorado, y entonces todos mis amigos alrededor estudiaban esto. Y ellos hablaban de estas cosas, y para mí esto era lo que Olaymik decía. Después de descubrir, no dice este pedacito del espejo. Y esta es la gran aportación que tenemos en mi salario en matemática. Este pedacito y pasarlo por el espejo, lo que me dice es que la velocidad a la izquierda, yo sé cómo calcularla, y la velocidad a la derecha también, entonces puedo hacer mi mismo truco, de ir subiendo, y nada más reescribiendo el pedacito que tengo, para tener la solución. Esta es Olaymik a través del espejo. Ahora déjenme ir, qué es lo que pasa con las funciones, cuando tenemos un sistema. En el sistema, recuerden que teníamos algo de este tipo, ahora la función de flujo es vectorial, entonces ese, digamos, en mi caso va de R en R2, o bueno, S en R2, porque tengo dos saturaciones que me interesan, y el flujo va de R2 en R2. Entonces, yo puedo colocar este mismo invariante a escala. Si yo meto este invariante a escalar, y reescribo S en términos de esto, nada más hay que hacer la cuenta, lo que tenemos es esto de aquí, con J ahora es el Jacobiano, de la función de flujo. Y, como resuelvo esto, pues me doy cuenta, que si yo tengo el valor propio del Jacobiano, y hay el valor propio de ese Jacobiano, pues lo puedo resolver. Esto es el R2, aquí le falta el igual a cero, por eso es que no se ve, falta un igual a cero aquí. Esto es equivalente a esto de aquí. Y, ahora si yo integro la parte de S, respecto a mi variante, con las direcciones de los autovectores en el espacio de fases, lo que me dice es la curva por donde yo tengo las rarefacciones. Y, el S lo que me dice es este pedacito de aquí. Una vez que yo grafique S, pues tengo las rarefacciones, que son este pedazo de aquí. ¿Qué son las rarefacciones? ¿Sabes? Ok. Bueno, cuando comenzamos con dos condiciones discontinuas, aquí se llama derecho abarico de rarefacción. La idea es la siguiente. Si yo empiezo con una solución discontinua, pueden pasar dos cosas. Tengo este caso, en el cual la velocidad atrás es más lenta que la velocidad adelante, y yo tengo que complementar esto de alguna manera. Y la manera de complementarlo es esto, donde yo le voy a llamar a esta curva una rarefacción, es de alguna manera el problema discontinuo tiene un pedazo que se vuelve contínuo. Entonces, la solución que parecía estar en el caso débil se vuelve o no un caso fuerte, porque esta se va a hacer una solución para todo el tiempo. La rarefacción, la verdad, lo que pasa, digamos, físicamente, es cuando tú no tienes un choque, sino hay como material que se va quedando para atrás. y entonces como que lo que está pasando como que se va quedando raramente para atrás. Esa es como mi interpretación. Y se llaman abanicos de rarefacción porque estas son las velocidades características, estas son las que tú tienes para tus estados constantes en el problema de Riemann antes y después. Y aquí, este era el que no tenía un estado, no tenías una velocidad. Lo que estoy diciendo es, bueno, tiene una infinidad de velocidades que nos va a quedar en el programa. Y pues, tiene una fórmula banca. Entonces, hay dos cosas que son diferentes. Una es la rarefacción, sí. Y la otra es la curva de rarefacción. O podemos hacer en el espacio de fases la curva integral, que es integrar este sistema en el espacio de fases. ¿Sí te aclaré ahora? Ok. Entonces, estas son las rarefacciones y los choques. Lo que les decía es que había una especie de balance de masas de los lados. Lo que tengo que encontrar son los valores sigma que me dicen cuál es la velocidad del choque. Y aquí, bueno, si supusiéramos que estuviéramos en un lugar bonito, ¿qué es lo que escribió aquí? Ok. Estas son las ecuaciones, estas son las relaciones de Rankin-Ugoniot. Las ecuaciones de Rankin-Ugoniot para la velocidad del choque son estas. Si yo cancelo la velocidad del choque dividiendo el lado izquierdo por el lado derecho, el lado izquierdo por el lado derecho, igualando y multiplicando, obtengo esta ecuación de aquí. Esta era la ecuación que yo había puesto antes cuando estábamos hablando de las replicaciones secundarias. El lugar geométrico para un punto S0, de todos los puntos S que satisface esta ecuación, me da lo que yo le llamo Lugoniot-Locos. Y después de tener dos puntos en el Lugoniot-Locos, puedo regresar aquí y descubrir cuál es la velocidad del choque. Los choques, el problema es que tenemos que ver cuándo son admisibles porque los choques no podrían dar cosas. De hecho, si hago el Lugoniot-Locos, hay pedazos de choque que me dicen que la velocidad es de hecho incompatible. Yo necesito una velocidad positiva porque las dos velocidades son positivas y lo que obtengo es una velocidad negativa. Entonces, en ese caso, claramente las cosas no funcionan. El caso de los choques es justamente lo contrario. Yo tengo la velocidad atrás mucho más rápido que la velocidad adelante. Y lo que quiero encontrar es cuál va a ser la velocidad con la cual yo voy a decir que choquean que es justamente la discontinuidad. La velocidad de esta discontinuidad. Entonces, bueno, estos son los dos tipos de soluciones que yo utilizo, rarefacciones y choques para construir soluciones. Y puedo hacer una concatenación de esas. Cuando estábamos en el caso de O'Leyric o en el caso escalar, pues yo puedo tener una rarefacción que se junta un choque, que se junta una rarefacción, de todas las maneras que se le quiera. Aquí, si yo pienso que este es mi estado a la izquierda y este es mi estado a la derecha, ahora estoy en el espacio de dos dimensiones. Entonces, puedo tratar de construir lo que se llama una curva de onda hacia adelante que pueda hacer composición de rarefacciones y choques desde el estado a la izquierda. Y en el estado a la derecha puedo construir una curva de onda hacia atrás una curva de onda hacia atrás. Si yo consigo encontrar un estado en el medio entonces siempre y cuando la velocidad es creciente aquí y la velocidad sigue siendo creciente yo voy a poder utilizar esa concatenación de ondas para encontrar la solución. Eso lo que me dice es que si mi jacobiano yo tenía dos velocidades me conviene construir las velocidades como velocidad lenta y velocidad rápida. Yo voy a construir una onda únicamente aprovechándome de las velocidades lentas que va a ser la velocidad la curva de onda lenta hacia adelante y una curva de onda utilizando únicamente las velocidades rápidas del sistema hacia atrás. En este caso lo que dibujé es aquí tenemos una rarefacción la parte azul desde SL hasta SM y de SR a SM es un choque. Si yo lo quise describir en los perfiles pues lo que tengo por ejemplo para la saturación del petróleo aquí tenía la saturación del agua es que aquí voy a tener el estado constante de cuál es la saturación del óleo voy a tener la rarefacción que me va a hacer una cosa continua este estado se va a volver generalmente un estado intermediario y va a volverse una solución constante porque la velocidad con la que llegue no tiene que ser necesariamente la velocidad con la que sale es una velocidad más lenta y eso es lo que me va a hacer que se abra este espacio este estado constante y después tengo el choque pero si usted recuerda no leimit pues esto lo puedo meter en una cajita y lo puedo hacer hacia atrás de manera que en algún momento tengo que llegar a la condición discontinua original entonces bueno este es el tipo de problemas que trato de resolver y cómo es que los resolvemos la manera es construir siempre la curva de onda y construir la curva de onda lleva mucho trabajo a mí me gustaría tener algo como leimit y decir ah yo tengo un flujo encuentro la envolvente convexa y una vez que encuentro la envolvente convexa solo la derivo la paso por el espejo y tengo mi solución como eso no existe pues esto es lo que hemos hecho para tratar de encontrar las funciones del flujo efectivo si yo considero un estado en el espacio de fases R fijo entonces voy a construir una curva base y a esa curva base le voy a hacer un levantamiento que sea mi flujo efectivo entonces la cosa triste de esto es que yo tengo que construir una función de flujo efectivo para cada es punto de referencia en el caso de leimit teníamos un único flujo que funcionaba para cualquier condición inicial y bueno verás cómo puedo arreglar esas cosas ¿cómo va a ser dos hechos? uno es que si la curva base pues de alguna manera es claro que yo tengo que estar sobre la curva de onda porque es donde quiere estar mi solución si yo quisiera que esto fuera un choque pues entonces Rankin Hugo Nett se satisface y Rankin Hugo Nett me dice exactamente cuál es la velocidad que yo quería trabajar y perdón voy a regresar un poco por algo que sí se me olvidó decirles aquí es que las dos cosas que son importantes aquí es que sigma es una velocidad y aquí las derivadas al final son velocidades si ustedes pasan dividiendo entre t pues tienen x entre t entonces las unidades de sigma tienen que ser las mismas unidades que x entre t que es una velocidad lo mismo pasa aquí si yo divido entre x entre t esto me va a dar una velocidad que era la sigma la sigma era la que me estaba dando la velocidad y estas son lo único que tengo que entender es cómo entender las velocidades en la curva de onda para poder tratar de levantar el flujo efectivo haciendo de algún tipo una integral entonces estos son los dos hechos uno es con rachino yo tengo la velocidad de los choques y con ellos podría construir la curva de alguna manera y lo mismo tengo si yo estoy en una curva integral entonces la velocidad de la onda es únicamente la velocidad característica referente a la red de la infracción que estoy haciendo ya sea la ley con la mano entonces lo que necesito es parametrizar el grupo de onda en particular lo puedo reparametrizar como yo quiera digamos que por algún caso la curva de onda si este es ¿qué es lo que nos he ponido en coordenadas? no 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 pero digamos si este es x y este es y y yo tengo que este es gamma entonces lo que digo es que lo que podría ser si tengo de esta manera es que cada uno de estos puntos puede ser que vale l en gamma desde ¿saben? esto si se puede parametrizar de esta manera si no lo puedo parametrizar digamos por la otra coordenada o de hecho lo puedo parametrizar por cualquier combinación complexa de las dos coordenadas me va a dar la misma historia entonces para simplificar ideas déjenme pensar que lo voy a parametrizar por l que es justamente una de las dos coordenadas que tengo entonces si tengo esto pues tengo dos lemitas uno es que si gamma l estaba en una curva de choque digamos yo no les dije que eran los choques el número pero los puedo pensar en cuáles son las características las velocidades características que traen el choque si son las lentas o las rápidas entonces lo que me importa es que si comiencen un choque eso quiere decir que para el r que es el estado fijo todos los us tienen que estar en el uguenet locus y eso significa que para cada u en el uguenet locus puedo encontrar justamente este g2 tal que lo puedo rescribir de esta manera estas curvas finalizarían en lo que se llama un punto de Bt-Wendroff Bt-Wendroff lo único que dice es como en el caso doleinic si este era ul y este era ul lo que tendría que hacer era la más para acá esta si bien la parte que tiene que ver con la refracción esta tiene que ver con choques todos los estados aquí son choques y el punto donde para es justamente donde la pendiente de la secante es igual a la delima de acá eso es justamente un punto de Bt-Wendroff cuando la velocidad de choque es característica del lado derecho y ese es el lugar donde tiene que parar entonces lo que yo digo es que L pues va a estar parametrizado desde desde U1 hasta el 1 estrella que es donde está Bt-Wendroff y lo puedo escribir de esta forma. Ahora, ¿cómo hago el levantamiento? Yo lo que quiero encontrar es esta función de flujo efectivo. Lo voy a hacer del mismo intervalo en los reales, y lo que digo es, ok, voy a agarrar, ya que estoy parametrizando con la primera coordenada, voy a agarrar el primer flujo de los que tengo en mi sistema, voy a ver cuál es el valor que tiene justamente el R, y a eso le voy a sumar la velocidad del choque, que lo puedo calcular para cualquier punto en el glóbulo y lo voy a multiplicar por el tamaño que tengo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque entonces, si yo quiero ver cuál es la velocidad del choque escalar, que es simplemente de 1R a L, pues entonces es el flujo efectivo, restando, lo que obtengo es esto de aquí, que es justamente la velocidad del choque que había pedido originalmente. Entonces, esto lo que me ayuda a mostrar es este lema, que la función de flujo efectivo fl, de esta forma, es equivalente a la primera función de flujo evaluada sobre la curva base. Esto es lo que es fácil de probar, de hecho hay un trabajo en el cual esto lo utilizamos muy fuerte, pero la parte que no podía probar y me costó mucho tiempo, y es una tontería, es esto. ¿Qué pasa si ahora mi gama está sobre una rarefacción? Entonces, ahora lo que yo sé es que, ok, digamos que la puedo parametrizar de la misma manera, con gama 2 en L, tal que para todo punto U esté en la rarefacción de K. Y esto que es lo que pasa, la rarefacción va creciendo hasta que llegue un punto de inflexión, porque ya el casco convexo tiene que empezar a caer. Entonces esos puntos de inflexión me dicen que son los lugares donde tienen que parar. Entonces yo tengo un punto de inflexión o estrella y hago la misma historia que antes, solo que ahora el levantamiento lo que hago es, digo, ah, voy a agarrar F1, el primer, la primer componente, y voy a justamente integrar las velocidades que yo tenía, de manera que cuando yo derive esto, pues justamente tengo las velocidades que yo quiero. El problema es que esto a mí no me quedaba clarísimo que fuera a ser de nuevo el flujo 1 evaluado sobre la curva. Y esto nos tomó un tiempo de mostrar, pero el gradiente de gama, pues es 1 veces la derivada de gama 2. Y esto, como es una curva integral, tiene que ser paralela justamente al caésimo eigenvector del jacobiano. Es decir, tiene que ser paralelo a esto. Ahora, si yo derivo directamente F1 en gama de L, pues esto simplemente por la regla de la cadena, el gradiente es, digo, esto de aquí, ¿no? Y esto de aquí ¿qué es? Este vector es paralelo al caésimo eigenvector. Y esto, si se dan cuenta, es la primera línea del jacobiano. Entonces, si yo pusiera el jacobiano veces este vector, pues me diría que es lambda veces k, el mismo vector, porque es paralelo al eigenvector. Pero la primera coordenada de esto vale 1. Entonces, la primera coordenada de esto es el lado izquierdo y la primera coordenada de esto es simplemente lambda k. Con esto, yo lo que consigo mostrar es que también la función del flujo efectivo es exactamente esta que yo construí, que es la restricción de agarra del primer flujo en la curva de onda. Bueno, esto es lo que realmente está en las memorias de Congreso. ¿Por qué es que falta algo? Porque de aquí yo hago el salto y digo, no me importa cuál sea la curva de onda, voy a levantarla de la misma manera. Y aquí hay un montón de sutilezas de cómo realmente yo tendría que pegar las cosas, lo cual haría la demostración bastante complicada. Pero bueno, esto es lo que a mí me interesa, justamente el teorema. Aunque no está demostrado, pues dice que si yo agarro punto R, pues entonces lo único que tengo que hacer es construir cualquier curva de onda, hago el levantamiento de esa curva de onda y ahora puedo unicarle para saber dónde estaban las rarefacciones y dónde estaban los choques y todas las características que tienen que ver ahí. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, una es lo que les decía, yo aquí decidí que iba a ser Q1, podría ser U2, podría ser U3, depende de cuántas dimensiones tengan, o cualquier combinación convexa de ellas. Y eso nos lo muestra justamente la tercera ecuación redundante que teníamos para el sistema de petróleo. Lo podría haber escrito saturación de agua, saturación de gas, saturación de óleo, tendría que dar lo mismo. El criterio de O'Leary, que es el criterio de entropía, perdón, no dije qué hacer el nombre, pues ahora lo puedo hacer justamente sobre el levantamiento. Lo cual por construcción satisfece uno de los criterios que tenemos en sistemas que se llama el criterio del INSS, que parece ser uno de los criterios más fuertes. Siempre y cuando yo ande por ramos conexos del buoniotlocus. A veces tenemos un buoniotlocus que no son conexos. En ese caso no tenemos ninguna prueba todavía, pero cuando tenemos un choque que está en un ramo no conexo, lo que da la impresión es que si uno comienza el buoniotlocus del otro estado, este va a estar en el ramo conexo. Y eso nos podría ayudar a encontrar relaciones que satisfagan el criterio de entropía, porque los criterios de entropía en sistemas son mucho más complicados que no de, bueno, que en el caso escalar. Hay un par de ventajas. La concatenación. Si yo creo concatenación ahora de las curvas de onda, entonces los estados intermediarios van a aparecer naturalmente. Ahorita se los enseño. Y hay unas cosas que se llaman ondas transicionales que estas van a ser indisibles, porque yo no me voy a dar cuenta que cambie de la familia lenta a la familia rápida. Entonces, espero aclarar varias de las cosas que dije ahora medio código con un par de ejemplos. Este es un problema que hemos resuelto, que es muy importante para los ingenieros. Se llama WAC porque es agua alternando gas. Y la idea es que si uno tiene un yacimiento únicamente con petróleo, si uno inyecta agua, pues consigue sacar una cantidad de petróleo. Si uno inyecta gas, consigue sacar una cantidad de petróleo, pero es muy poca. Y si uno hace una mezcla de inyección, entonces la cantidad de petróleo que se extrae es mejor. El problema es que no es claro cuál es la mezcla perfecta. Entonces, mi jefe de Brasil y sus colaboradores habían resuelto el problema cuando estábamos trabajando con el caso de corey cuadrático, cuando todos los exponentes eran dos. Lo primero que hice es ver qué pasa con el caso de corey convexo y ver que la solución cualitativamente cambia. Digo, cualitativamente no cambia, pero cuantitativamente son un poco. Y cosas que se pudieran hacer para el caso de que todos los exponentes son dos y podemos hacer matemática bonita, pues yo tenía que ver cómo aproximaba las soluciones y encontramos muchas cosas. Entre ellas, pues realmente cómo encontrar la solución óptima a partir de los exponentes, porque en el caso de que sean funciones convexas simplemente, pues no hay una fórmula para hacerlo. Y las viscosidades. Entonces, este es un caso, ahora cambio un poquito el modelo solo para poder hacer la representación de que es lo que estoy haciendo. Aquí tengo agua pura, aquí tengo gas puro y aquí tengo petróleo puro. Entonces, mi estado de reservatorio es petróleo puro y yo estoy haciendo alguna inyección. Aquí estoy inyectando esta mezcla, que es justamente la mezcla óptima. Aquí lo que tendría es una rarefacción lenta hasta este punto donde hay un choque lento para acá y un choque rápido para acá. O simplemente hay un choque supercompresivo por acá, que es cuando los dos choques tienen la misma velocidad. Si lo viera en perfiles, pues entonces, esta es una buena manera de graficar las cosas porque puedo graficar todo junto. Esta cantidad significa la saturación de agua, esta la saturación de gas y lo que está en medio es la saturación del petróleo. Como suman uno, pues siempre lo puedo graficar de esta manera. Y es como un gráfico ver cuánta agua está entrando, cuánto gas está entrando y está desplazando aquí que todo es petróleo porque era lo que estaba dentro. Si quieren verlo, pues podríamos sumar estas dos y restárselo uno y ver que la saturación del petróleo es esto de aquí. Tenemos una rarefacción, que es esta rarefacción lenta y un único choque que es este choque supercompresivo. La solución óptima justo pasa cuando las dos velocidades de choque se juntan. Ok. Entonces, déjenme agarrar ahora el flujo efectivo sobre esta curva de aquí. Lo que yo veo es que tengo esta parte azul, aquí hay una curvita medio rara y después tengo el otro pedazo aquí. Y yo puedo aplicar Olenic, siendo este el estado de la derecha y este el estado izquierda, veo que la rarefacción aquí empata perfectamente y aquí hay una secante que pasa justo por este punto y por aquí. Si yo derivo eso, pues digo, ah, la derivada del casco convexo me queda la rarefacción y el estado constante. Si yo lo invierto, lo reflejo, obtengo la misma saturación del petróleo, que era lo que yo quería hacer. Podemos buscar otro caso. Este es el otro lado porque la solución óptima también puede ser vista de este lado. Lo cual, justamente cuando yo paso por soluciones cercanas a este punto, aunque en el espacio de fases una me decía voy para acá y la otra me dice voy para acá y las soluciones en el espacio de fases son completamente descontinuas. En el perfil las soluciones satisfacen continuidad de uno local. Y eso tiene que ver con algo que se llama la regla de choque triple, que da para probar algunas relaciones entre los choques de aquí. Pero bueno, hacemos exactamente lo mismo. El flujo cambia un poquito porque ahora estoy haciendo FO aquí, más esto, más esto. Tengo la parte de la rarefacción. Aquí justamente veo que la secante me daría esto, cuando lo derivo me da lo mismo, vuelvo a aplicar el reflejo y veo que tengo la misma solución que antes. Ok, estas eran las soluciones. Esta era la solución óptima, pero podríamos tener cualquier otra solución. Esta solución me dice que yo puedo dar una rarefacción hasta aquí. Este punto además yo sé cómo encontrarlo porque son justamente lo que les haría al inicio de las extensiones de la frontera. Este es un punto que está en la variedad, que es la extensión de la frontera de este lado, de donde yo tengo que hacer un choque para acá y ahora tengo que montar la solución aquí. Esta solución tiene una pequeña rarefacción hasta aquí y después tiene un choque acá. La solución, aquí dejé graficada cuál era la solución óptima y aquí ustedes ven cuál es la solución que acabo de colocar aquí. Hay una pequeña rarefacción, después hay un choque, un estado intermediario, tengo otra rarefacción y tengo otro choque para la cantidad total del petróleo. Esa es la saturación del gas. En la saturación del agua lo único que veo es una rarefacción, un choque y ya no hay más agua, que era lo que yo quería esperar, ¿no? Porque tengo una rarefacción, un choque y yo estoy en el lado Geo, donde ya no hay más saturación de agua. Si hago de nuevo la sustracción, yo lo que veo es que la saturación del petróleo es esta rarefacción, un choque, el estado intermediario, otra pequeña rarefacción y un choque. Y cuando hago la función de flujo flexitivo que yo construí sobre este lado de aquí, lo que veo es que tengo la rarefacción aquí, aquí tengo un pedacito de choque, tengo otro pedazo de rarefacción y tengo el otro pedazo que fue construido y por choque. Cuando lo derivo, obtengo simplemente esto y si lo reflejo, tengo la misma solución. Entonces, esta es una manera muy práctica de resolver las cosas. Esto se llamaba el teorema de la banana. Después me di cuenta, me faltaba completar una de las funciones aquí, quedó otra curvita aquí y entonces esas tres curvas hacían parecer que era una banana. El teorema de la banana lo que dice justamente era, es esto, el choque de aquí para acá tiene la misma velocidad que el choque de aquí para acá, que tiene la misma velocidad que el choque de aquí para acá, o de aquí para acá y de aquí para acá y por lo tanto cualquier combinación de esas cosas me daba la misma. Eso se puede ver reflejado aquí porque las velocidades de los choques son las tangentes y lo que veo es que uno de estos flujos es por uno de los lados, el otro flujo es por el otro lado y estos son los puntos donde estoy encontrando los, ¿cómo se llama? los choques. Todos tienen la misma velocidad y si derivo cualquiera de esas cosas, pues todos me dan la misma solución. Entonces, bueno, estos serán ejemplos, un poquito de trabajo futuro. A uno de mis colegas, Federico Furtado, en Wyoming, siempre ha dicho que lo que tendría que pasar, que no lo hemos podido nunca mostrar, es que cuando nosotros construimos rarefacciones, perdón, cuando nosotros estamos procurando, buscando justamente la extensión de la frontera, lo que tenemos son choques que son válidos hasta que de repente llegamos a un choque donde se satisface, se vete en cuenta. Para haber tenido eso en algún momento, el flujo tiene que haber cambiado de convexidad y tiene que haber una inflexión en el medio, entonces tendría que haber una variedad en ese lugar que fuera una inflexión. Eso nunca lo hemos podido probar, probablemente con esto ahora podemos mostrar. Otra ventaja que tiene es que la gente que tiene petróleo sabe cómo medir las movilidades, realmente lo que mide son permeabilidades, pero sabe cómo medirlas relativamente, porque no pueden medirlas en los casos tifásicos. Pero ellos lo que sí podrían medir es hacer experimentos y ver, una vez que tienen una inyección, qué es lo que sabe. Y si ellos me dicen cuál es el perfil de la salida, yo podría construir funciones de flujo a partir de mis funciones de flujo efectivo, sabiendo dónde tienen que estar los puntos. Esto puede ser una buena idea, y esto de hecho es una tesis que quiero hacer con uno de los alumnos de GITAM. Mi idea es que cuando trabajé con el modelo corey convexo, lo que mostramos es que las soluciones eran cualitativamente las mismas que corey cuadrado. Entonces la idea es buscar simular soluciones con un corey convexo, con exponentes extraños, no decirle nada al alumno, decirle ok, haz lo mejor que puedas para tratar de aproximar tus curvas al corey cuadrado. Una vez que tenga su mejor aproximación, entonces ahora simulamos sus soluciones y vemos que tanto se están dispares unas con las otras. Porque el problema es que cuando uno trate de aproximar las funciones, pues tienen que ser la cara que ellos quieren. La verdad, la mejor manera sería tratar de aproximarlas con funciones de flujo y no preocuparse con las funciones de flujo fraccionario. Pero eso a los ingenios en petróleo no les va a decir nada. Entonces sí, ok, vamos a probar ahí, echar tus datos experimentales y tratarlos de aproximar de alguna manera al modelo que tú quieres. Y vemos que tanto se hace dispar de eso. La otra cosa es que la construcción de los perfiles de soluciones, claro, yo estoy utilizando el método de la curva de onda, que es lo más difícil que hay en mi área. Entonces, pues no estoy ganando gran cosa, nada más que validar ciertos resultados que ya teníamos antes. Yo sé cómo encontrar los suboniólocos, porque se vuelven curvas a mi rato. Y entonces eso es relativamente fácil de calcularlas. Pero calcular todas las curvas integrales que están en mi espacio de fases es muy complicado. Y eso tengo un amigo, a Mauri, el escubano que está ahorita en el IMPA, que tiene una idea de cómo trabajar con Hamiltonianos, la manera de tratar de construir cosas que hagan justamente la paridad entre las curvas donde hay choques y las curvas donde hay rarifacciones. Todavía no sabemos si eso va a funcionar, pero esperemos que sí. ¿Cuáles son los problemas? Pues los perfiles que les mostré tienen una sola saturación. Pero eso no hay problema, ¿no? Porque yo puedo rescatar de dónde está mi curva cuál es el perfil que debería tener las otras saturaciones. Y bueno, cuando yo quiero hacer este tipo de cosas con datos experimentales, yo puedo encontrar exactamente los puntos donde está la función de flujo efectivo para los puntos donde la curva es continua, que son las rarifracciones. Pero cuando tengo un choque, yo no sé nada de lo que pasó en medio. Y ese pues va a ser un problema porque vamos a tener que buscar alguna cosa. ¿Cómo mejorar eso? Se puede hacer muchísimos más experimentos que nos ayuden a encontrar los puntos que están en el medio. Pero eso en general sería muy complicado. Y bueno, la admisibilidad del choque es lo que a mí me deja un poco más satisfecho porque eso me parece que es bastante promisorio. Ya que estamos adecuando directamente, por ejemplo, el criterio de tropía de Liu, y entonces también podemos hacer algo con perfiles viscosos, pero eso todavía no sé. Y bueno, por aquí acabo. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Sí, pero se podría hacer realmente con cualquier número. No, la variedad no hay problema porque eso es la parte que está cargando todo cuando construyes la curva de onda. La curva de onda al final está agarrando las variedades. Entonces, pues yo voy con rarifracciones hasta donde puedo y tengo que empezar a utilizar choques. Cuando utilizo choques, el primero es fácil, pero lo después tengo que empezar a comerme la rarifacción con choques, que es lo que te genera una onda compuesta. Hasta que el choque no sea válido y tengo que empezar con otra rarifacción. Entonces, hay maneras de hacerlo. Se puede hacer numéricamente muy automático. Y podría calcular cualquiera de las curvas de onda. El problema cuando tienes tres dimensiones es que, ok, en el caso que yo les puse de mi poquito, es muy bonito porque son dos dimensiones, y entonces, pues esto, hago la curva de onda hacia adelante y hago la curva de onda hacia atrás, busco una intersección en el camino. Cuando tengo tres dimensiones, pues hago una curva de onda hacia adelante, hago otra hacia atrás y tengo una tercera velocidad donde tengo que pararme para hacer la curva que va y conecta a la otra, eso es lo que es complicado. Esa es la parte que es complicada cuando tienes tres dimensiones. Entonces, si consiguiéramos la idea de armar y si conseguimos hacerlo, no nos vamos a preocupar con ese tipo de cosas. Y eso sería muy bueno, pero yo todavía no sé. Hay muchas de las cosas que dice Amaury que a mí me cuesta entender. Yo no sé nada de capentinianos, entonces él tiene un conocimiento profundo de eso y yo tengo un conocimiento muy bajo. Al final hablaste de la condición de admisibilidad del libro. Esto es muy promisorio. En la dimensión, en las escalares tenemos que una condición es admisible, si sea muy cruda, es que continúe sucio, ¿no? Que equivale al concepto de atropía. En esencia, esa es la ley de atropía y se puede establecer en términos de la fusión atropica, etc. ¿Por qué es importante ese cambio? ¿Qué te dice el libro en términos de la fusión atropía? Yo lo que pasa es que es muy fácil de probar cuando estás en sistemas. Siempre y cuando trabajes con lo que le llamamos el ramo conexo. En el caso de estas soluciones, cuando teníamos el petróleo aquí, el gas y el agua, para las condiciones generales, el problema es que lo que yo le llamaba la separatriz, esto es una rarefacción y esto es el choque. Si yo voy a la extensión de la frontera aquí y busco el monumento opus de esto de aquí, el monumento opus me da algo así. Y este es el choque que yo tengo que hacer. El choque de aquí para acá. Este choque, el problema es que ni siquiera satisface el link, porque no tengo cómo conectarlo. Entonces, lo que uno hace normalmente, en este caso funciona, es que si yo hago el monumento opus de este, obtengo una curva aquí y otra por aquí no se va a hacer. Y aquí podría satisface el link. Entonces, Liu es una condición de entropía que nos gusta porque es fácil de probar. Cuando tratamos de mostrar cosas en sistemas con perfil viscoso, que es lo que yo diría que se acepta mejor, pues nos metemos en muchos problemas. Entonces, siempre utilizamos criterios de LAX como primera aproximación. Cuando el criterio de LAX no nos sirve, pues entonces tratamos de utilizar Liu. Y utilizamos solo el perfil viscoso cuando tenemos, por ejemplo, multiplicidad de soluciones. Si con estas dos tenemos una sola, por ahí nos quedamos y decimos que hemos hecho todo, pero que satisface esos dos criterios. Antonio, pues yo tengo un objetivo para crear todas las soluciones, pero, por ejemplo, comparado con un front tracking con Bit. La ventaja del front tracking es cuando tú realmente vas a resolver una condición de kosher, por ejemplo, de problemas de kosher. Aquí la ventaja que tenemos es que, y eso es lo que siempre vendemos cuando le hablamos a los usuarios de por qué lo hacemos así, es que nuestra solución, aunque usemos algunas cosas numéricas para resolverla, es semi-analítica, y eso significa que es la solución correcta para tiempos geológicos. Cuando tú haces front tracking, el problema es que no sabes si eso realmente se expande de la misma manera. Ese es como, realmente, por qué esto es más bonito. A mi manera de ver, esto es porque es analítico, o se pueden hacer muchas cosas analíticas. Hay muchas de estas ideas que nosotros las programamos en la computadora, pero después tienes toda la evidencia numérica y entonces puedes meterte a demostrar algo. Como el caso de la extensión de la frontera, tenemos una solución analítica para lo menos de esa vía. Y, no sé, eso es, bueno, eso es como muy justo. Pero el front tracking tiene como más implicaciones para muchas otras cosas, ¿no? O sea, no voy a decir que el front tracking no sirve. Yo estoy trabajando en un yacimiento midimensional, es una aproximación muy matemática. El front tracking te ayuda a resolver yacimientos tresdimensionales donde pasan muchísimas más cosas, ¿no? Sí, lo que pasa es que en los casos, en los modelos de petróleo, justamente, tenemos un punto muy importante. Aquí en el medio tenemos, en el caso de Core, tenemos lo que se llama un punto umbilico. Y entonces, pues ya no puedes acoplar las cosas porque, por ejemplo, el campo integral, las curvas integrales se vuelven una colación incincular en ese punto. Entonces, ya no tienes aquella idea de Liu, de construir justamente como que si tuvieras un sistema de coordenadas para las lentas y las rápidas, y es justamente por eso que empiezan a aparecer estos ramos desconexos. Si tú te utilizas el modelo de esto, entonces es todavía peor la situación porque el punto umbilico se vuelve en la región elíptica. Y, pues bueno, pues ahí lo bueno es que lo que nos hemos dado cuenta es que las soluciones, por lo menos interesantes para la ingeniería, tratan de alejarse de esos puntos. Y una de las razones es porque el punto umbilico, por ejemplo, es el mismo de la movilidad total. Entonces, justamente la región donde todos los fluidos tratan de interponerse en planta y el otro. Y las soluciones tratan de huir de ahí. Pero no podemos utilizar este sistema de coordenadas. Gracias. 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 Gracias.